Bueno, creo que no se han dado cuenta. ¿De la buga, no, bro? ¿Cuándo va a costar esto? ¿Qué dices, brother? Pero… Pero tú… Hombre, bro, ¿qué tal? Estoy incógnito. Yo te he puesto el vlog que me lleva, eh, bro. Estamos de incógnito, brother. Mira nuestro nombre, mira nuestro nombre. Mira, mira, mira. No puedo, tengo un virus, tío. Pasadme el número. No, no, pero mira nuestro nombre. Que no puedo, que tengo un virus, tío. Mira, se me cierra el móvil. Mira, bueno, te lo paso. Jerry Pussy Eater, hostia puta, eres de los que come. Hombre, claro. Yo soy de los que mata, mira mío. Tommy Pussy Killer. Tommy Pussy Killer. Pussy Killer me gusta más. Yo es que comer… Eso es a la pesca. Oye, ¿quién es esa zorrita que está ahí, tío? Que está con el trajecito ese de detective. Esa es la Evelyn. Yo no creo que podéis con ella, bro. Propiedad de mi colega. Es propiedad de mi colega. ¿De quién? ¿De Isidoro? Sí. Yo no creo que podéis con ella. ¿Por qué, bro? ¿Qué? Propiedad de Isidoro. ¿Vosotros creéis que podéis quitársela, bro? Yo creo que sí, eh, brother. ¿Cuál? ¿Cuál es? La que trabaja aquí en el Whistle, que tiene una voz, hermano, que flipa, bro. Te vuelve loco. ¿Una? ¿La que tiene mate? No, no. Una que va a ser como detective, la que ha dicho… Harry. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero ¿qué habéis venido aquí, bro? ¿Habéis venido a trabajar o qué? No, yo qué sé. Nos estábamos aburriendo y digo, vamos nada, a ver tocar los huevos a Gul'da. Escuchadme, ¿vaís a participar en el programa ese de pollas gordas o no? Eh, qué va, bro. Es que… Queríamos ir al casting. No nos molan las pollas gordas, ¿sabes? Eso te lo dejamos pa' ti, tío. Tío, os ha dado miedo, tío. Al final me veo solo allí, bro. Qué puta mierda. Yo quería gente competente. Es que muy pronto. Nosotros no estamos a esa hora. ¿A las seis de la tarde, bro? No. Vamos a las nueve, un poquito más tarde. Ya decimos que lo haga más tarde, ya chupadlo. Dile, dile, dile. Si lo haces más tarde, entramos nosotros, que somos unos pusiestroyers entre los dos juntos. Unos pusietes y otros pusitiles. Y hacéis el casting, ¿no? Hacemos el casting, va. Venga, venga, venga. Muy buenas. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Por lo que veo, muy bien, por lo que veo. Sí, sí. Y bien, nos ha dicho su compañero, o amigo, no sé muy bien lo que es, que estaban interesados en el casting de Big Brother. Oye, amigos, ahí. Pues sí, aquí está. Yo soy uno de los productores. Si queréis, podemos esperar a un compañero, que es el director de casting, que ha ido un segundito, la verdad, que ahora mismo lo saqué. A por el coche, creo. Y en un momento viene. Ahorita, ¿a qué hora se emitirá o se grabará el programa? Sería votario a partir de las cinco de la tarde, no sé si hasta las nueve o hasta las diez. ¡Es muy fea, brother, tío! Mira, escúcheme. Sigue cambiando. Sigue cambiando, lo sé, lo sé. A nosotros se nos complica. Es muy fea, tío. Te presento. Tommy Pussy Killer, yo soy Jerry Pussy. Nosotros somos hermanos Pussy Destroyers. Hermanos de leche. Y le daremos mucho juego. Es que nosotros somos hermanos de leche. Yo de pequeño, mi madre adoptó a mi… Bueno, a mi hermano de leche. Sí. Lo adoptó porque no tenía padres y le dieron de tomar de la misma teta. Y por eso somos hermanos de leche. Entonces, en el árbol ginecológico tenemos un grado cero de potencia de parentesco. O sea, al máximo. Y juntos somos Pussy Destroyers. Tier cero de grado parentesco. Parentesquismo. Vamos a robar todo el juego, todo el show, porque obviamente no van a querer estar con nosotros. Bien dicho. Y nosotros estamos a partir de las nueve. A partir de las nueve. El show empieza a partir de las nueve, cuando vienen los hermanos Pussy Killer. Los hermanos Pussy Destroyers, que somos juntos. Es que esa es la movida. Esa es literalmente la hora a la que parece que iba a acabar el concurso. Pero claro, es lo que te digo. El director de… Yo soy más el de eventos deportivos, boogies, carreritas y tal. Y el que organiza los… Perdón. El show business es mi compañero Adolfo. Y ahora le comentamos a él. ¿Qué le parece? ¿Dónde está el Adolfo, tío? Ha ido a por su coche. Me parece bien. Tú dile así. Si nosotros no lo llegamos. A ver, vinieron dos hermanos. Pussy Eater y Pussy Killer. Y juntos somos Pussy Destroyers. Nosotros siempre tenemos la teoría de que nadie es feo. Simplemente somos Pussy así y ya está. A ver, no está por donde me da, ¿no? La crítica… Eh, bueno. Oye, perdona. Simplemente la cara no le ayuda. Adolfo. ¿Vienes para acá o qué? ¿Cómo es su nombre? Disculpe, señorita. Evelyn. Ah, le paso mi contacto. Ok. Tú malo. Sí, pásame su contacto, Evelyn. Ah, lo tengo ya. A los dos, mismo. Bien, Evelyn. Eh, pues tendrá noticias de nosotros. Vamos a hacer el casting. Ok, perfecto. Nos vamos a robar el show. Seremos multimillonarios. Ha visto, ha visto, ha visto. ¿Eh? ¿Tú crees que se cabreará el Isidore o qué? Hombre, yo creo que no le va a doler nada más que le quites una baby, bro. Yo solo lo hago por tocar los huevos, porque es más fea que pegarle un padre a esta tía, ¿eh? Y más esta, que le ha costado trabajársela, ¿eh? ¿Qué es la tía de Isidoro? Ah, le ha costado. Ah, es la nubia de Isidoro. ¿Es su novio o no? No, no, no tiene novio, bro. Ah, vale, vale. ¿Tú tienes? Maestro, ¿qué dices luego? No se te pasa, chaval. Este no tiene novio, bro. Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno, mejor, mejor. Ahorita le pregunté si tenía novio y me dijo que no. Y me dijo, eh... Y tampoco quiero. Y yo le dije, bueno, eso lo veremos luego. Y se rió y me dijo, vale. ¿Es más fácil esto? ¿Qué es la piñata? Pero hay mucha gente que va a ponerlo. Maestro. Vamos para abajo, bro. Venga, Perche, gracias. ¿Tú esta gente va a podcasting? No sé, no sé. Venga, tío. Oye, qué guapa es usted. Señora, la nena empotradora. Hostia, tío. Me dejaré tener aquí operaciones, bro. Y no sé. Yo no digo nada. Pero mira cómo camino, tío. Todo chulo, ¿sabes que voy? Mira, porque si no me dura la gana. ¿Cuál es ese caminao, va? ¿Cuál es? No sé, no sé cuál es, bro. Pero es la polla, tío. Dios mío, bro. Venga, vamos, va. ¿Cuántos participantes son? 12. ¿Y si salen 13, qué pasa? Pues agármela, que la de 13. Si salen 14. Si salen 14, qué pasa, bro. Si salen 14… Nos multiplicamos como las células, bro. Claro, soy como un ratón. No solo por la cola, ¿sabes? Sino porque me multiplico rápido. Vale, vale. Pero que ya te digo que presentarás para el próximo y ya está, no pasa nada. Va a haber muchos programas. No os preocupéis. Vale, brother, no te preocupes tú. Este no puede ser por el horario y ya está. Tranquilo. Está bien, tío. Está bien. Hay muchos programas y demás. Este va a ser mucha audiencia, tío. Si no, maldóis pus y rompe totos. Van ya los gotis, tío, que son los más fuertes. Ya, por eso. Pero no va a haber competencia, bro. Vamos a ir nosotros. ¿Quién va a venir allí, bro? Es que teníamos que estar nosotros, bro. Me voy a meter yo. Imagínate presentar esto en el programa y ellos son los Pussy Destroyers. ¡Ay, satisado! La audiencia que va a tener eso. Bueno, pero están los gotis, tío. Si pudierais ir de 5 a 10, hacer un esfuerzo. Yo os entrevisto ahora mismo. Si pudierais hacer un esfuerzo y entrar de 5 a 10. Si no, yo no tengo problema. Es trabajo de 5 a 10, brother. Ya, pero es que es el problema, tío. Si yo te lo pudiera cambiar, yo te lo cambiaría. Pero está toda la gente avisada. Manito, no vamos a cambiar el evento por ti. Está todo alquilado. Está todo pagado el alquiler de ese horario de la casa donde se va a hacer la prueba. No podemos hacer un cambio. Ya no. Sí, sí, está bien, brother. No te preocupes. Entendemos, brother. Ay, no os ponen en nuestro coche, bro. Ojalá. En la próxima nos vemos. No pasa nada, igualmente. ¿Vale? Vale, dale, venga, va. Un placer igualmente, tío. Igualmente. Venga, chavales, hombre. Escuchadme, chavales. Entonces, ¿eso es lo que me habéis contado o qué? Sí, nada. ¿De qué? Eso es lo de… Lo que me dijiste, de la de aquella. Sí, se me tira, ¿no? Que no, que es verdad. Es más, creo que tengo fotos. Déjame que creo que… Es verdad, tenemos fotos, ¿no? Está documentado, ¿no es eso? Tú… Nosotros siempre lo comentamos. Tú tienes mientras la abrazaba, ¿no? ¿Cómo ha ido, chavales? Bien, bien. Bueno, es que… Te hablamos de la siguiente porque no se puede cambiar el horario, ¿sabes? Claro, es que yo creo que es por el tema del proyecto… Sí, pero no te lo vayas, brother. Igualmente, gracias por todo, tío. Nada, hombre. Yo de todas formas, los datos los apuntamos, por si acaso. Esa, eh, mi brother. Venga, cuídense. Ay… ¿Qué pasa? Qué día, eh. Sí, me duro. ¿Cómo te ha ido a ti? Eh, bueno, bien. ¿Tú qué tal? Bueno, un poquito, la verdad, cansado, sinceramente. Que el trabajo… Me tiene un poco estresado el trabajo. ¿En qué trabajas? Soy… Uy, cuanta policía. Soy cobrador de impuestos. Ah, qué bien. Sabes. Y instagramer también. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que tengo una… Bueno, tengo varias cuentas. Lo que pasa es que seguramente me hayas visto o me sigas. Lo que pasa es que no te lo puedo decir porque… ¿Cuanta policía? No, porque es que… No me gusta, ¿sabes? Alardear de las cosas que tengo. Soy una persona humilde. ¿Y tú de qué trabajas? ¿Eres reportera? Sí. Bueno, periodista, sí. Ah, periodista. Sí. ¿Y sacas artículos y esas cosas o qué? Claro, yo hago preguntas a la gente. Ah, ¿qué tipo de preguntas? A ver, cuéntame. ¿Qué tipo de periodismo? Bueno, depende. ¿Es periodismo de investigación? Bueno, sí. Voy a los robos y eso, y grabo y tal. Ah, los robos. Pregunta a los policías, claro, sí. Es que es la gente en la vida. Escucha, yo ahora mismo me tengo que ir, pero la verdad que ha sido un placer conocerte. Igual, igual, de verdad. Ya te llamaré si quieres y te presento… Claro, perfecto. A la tortuga esa, ¿no? A la tortuga, eso es. Vale. Igual te interesa hacerle la entrevista. ¿Qué coño le pasa a ese? Bueno, pues sí, mira. No me importaría. No me importaría. No me importaría. Gracias por ver el video.